La madre de Kevin Frey rompe el silencio y cuenta todo y cuando digo todo es todo sobre lo que pasó con Ozuna y Kevin Frey. Esta mujer sabe todo lo que pasó con su hijo ya que su hijo le tenía una gran confianza a tal punto que todo lo que hacía se lo contaba a ella. También cuenta la historia de cómo Kevin Frey consiguió el video que se filtró de Ozuna y quién fue que lo choteó. También cuenta sobre que Kevin Frey le había contado lo que pasó entre él y Ozuna a Arcángel y así Arcángel fue a contarle a Ozuna para que Ozuna tenga cuidado con Kevin Frey. Todas las informaciones que salieron sobre el caso de Kevin Frey y Ozuna que llamaban especulaciones ya dejan de pasar especulaciones a convertirse en realidad ya que esta mujer afirma con su voz quién fue que mandó a eliminar a Kevin Frey. Habla de la relación con Ozuna que tenía Kevin Frey que realmente eran pareja y cuenta todo el proceso de cómo se conocieron ya que cuando se iban conociendo Kevin Frey le estaba contando a su madre. Esta mujer cansada de que la persona digan que ella se vendió hacia el caso de Kevin Frey. Esta habla todo. También dice si está obteniendo ingresos por la carrera de Kevin Frey y muchas cosas interesantes. Por eso te pido que te quedes hasta el final para que se entere de lo que está pasando con Ozuna. Que fuera del fanatismo tenemos que ser reaccionables y escuchar esto porque todos somos fanáticos de Ozuna y queremos ver lo que pasará con Ozuna y su carrera. Recuerda esto va de cortesía de parte de Samantha Love la cual hizo un directo en vivo para que personas que llevan este caso lo puedan subir y dar su opinión así que deja tu opinión mediante este escuchando el video. Esta noche en este momento para compartir con nosotros todo lo que ella quiere expresar. Doña Hilda, yo le quiero preguntar. Ese 10 de enero, ese 10 de enero, ¿qué pasaba con mamá mientras estaba durmiendo? Cuando hablamos de eso, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que mamá sintió horas antes del asesinato de Kevin? Pues mira, Samantha, déjame decirte que a las cuatro y media de la mañana, pues me levanto yo con un sentimiento. Disculpame que a veces tenga que tomar este pues un poco de aire porque es como es volver otra vez. Esto está reciente para mí, ¿me entiendes? Y podrá pasar los meses y los años y... No es fácil. Siéntete en confianza, ábrete como cuando hablamos tú y yo, porque la gente que nos escucha, gente que te quiere mucho porque quería mucho a tu hijo. Sí, esto yo quiero que lo escuche mucha gente que también pues se ha expresado también con malos pensamientos, pues no los culpa a lo mejor, pues están turbados también porque la otra cara todo lo demuestra en inocencia, ¿me entiendes? Pues porque yo me he mantenido callada, porque yo lo que estoy, me he mantenido callada por esperar el tiempo de Dios, que es el tiempo justo y perfecto de Dios. Pero en ese momento, cuando yo me levanté a las cuatro y media de la mañana, me levanto, pues oro, como pues en mi tiempo de orar de madrugada, y yo le dije al Señor solamente, le dije al Señor, Señor, si ha de pasarle algo a mi hijo, que me lo tiroteño, cualquier cosa, yo te lo entrego en tus manos, tú sabes que mi hijo te amaba. Yo cumplí como madre en llevarlo por tus caminos, él sabía lo bueno y lo malo, pero sé que Dios me contestó esa petición porque me han hablado diferentes personas de que el Señor se lo llevó con él, que no lo dudo, y que yo no lo dudara tampoco. Dios no es hijo de hombre para arrepentirse ni para mentir, porque Dios no va a encubrir la mentira. Que eso le quede claro a mucha gente, que Dios no va a encubrir la mentira. Y ya pues a las cinco y media de la mañana sucede pues lo que sucede, y entonces a las nueve de la mañana, y es que yo me entero qué fue lo que le pasó a mi hijo, y lo primero cuando mi hijo me lo dijo el mayor, yo dije, yo lo sabía. Eso fue lo que yo dije, yo lo sabía, porque ya el Señor me lo vino diciendo hace dos o tres meses atrás, que estaban conspirando en contra de él para matarlo. O sea, esto no viene de ahora, ya estos planes con estas personas ya venían. Una pregunta que te hago, mamá, ese 10 de enero es una fecha importante en tu núcleo familiar. ¿Qué se celebra ese día? Claro, ese día nace mi hija más pequeña, Dorian. Dorian, la hermana incondicional de Kevin, inseparable. Inseparable, o sea, eso me tocó bien profundo, y aparte que yo pienso que la planificación fue súper perfecta. Las personas sabían que la nena estaba todo el tiempo con Kevin, y las personas sabían que ella estaba todo el tiempo, pues, de la mano con Kevin. ¿Sabes? Posiblemente decidieron hacerlo así, y como ella participaba de todo lo de él, pues, ok, vamos a hacerlo así para que a ella también, pues, le toque su parte. Pienso yo que fue así. Se ha hablado mucho de una extorsión, se ha hablado mucho. Y perdóname, y perdóname, porque también fue más arriba donde vivía mi mamá. ¿Sabes qué son? Ese detalle, sí, se me había olvidado ese detalle. Dos calles antes de llegar a la casa de su abuelita. La fecha en que cumple año Dorian. Simple y sencillamente podríamos decir que esto sí estaba programado, seteado, y con toda la intención, no tan solo de destruir a Kevin, sino dejar a esta familia marcada de por vida. Marcada de por vida, eso es así. Porque, señores, usted se podría imaginar cómo esta familia puede ahora celebrar el natalicio de Dorian cada 10 de enero. ¿Cómo puede sentirse Dorian todos los 10 de enero que ella es el día de su nacimiento? Que debe de ser el día más bendecido, más maravilloso, donde la haga saen. Pero ella va a tener el corazón roto porque la mitad de su vida se la mataron. Ella nunca, nunca irá a pasar un cumpleaños feliz en su vida. Nunca. Y esto tiene que haber sido una persona que conocía todos estos detalles, mamá. Definitivamente. Una persona que pensó maquiavélicamente y que, pues, quiso hacer este daño garrafal, un daño irreparable. No hay forma de cómo uno poderse sostener, ¿no? Y recuperarse ante esta triste pérdida tan desgraciada, tan, 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 tan inhumana. Ahora, se ha hablado de esta extorsión. Es un detalle bien importante porque seguimos con ese ataque de la extorsión, de la extorsión, de la extorsión. Pero se ha hablado también de que, en realidad, este señor Zagardí ha dicho de que nunca hubo negociación, que si él hubiera sabido que no hubiera pagado ese dinero. Pero la realidad es que sí hubo una negociación antes de que Kevin, cuando Kevin estaba vivo. ¿Fueron ustedes a negociar algo con estos abogados? ¿Cómo así? Volvéis y repíteme. El abogado Zagardí siempre ha dicho que nunca hubo negociación, sino una extorsión. Ajá. Pero en la entrevista de Primer Impacto decía la familia que no, que un acuerdo no era igual que una extorsión. Después, Osuna dice que él no sabía de ley y no sabía si era extorsión o si era un acuerdo. O sea, aquí hay como que algo como que no está muy claro, pero sí tenemos información de que en ningún momento Kevin lo extorsionó. Incluso que Kevin nunca pidió ese tipo de dinero ni esa cantidad. ¿Qué fue lo que Kevin pedía? No, mira, yo te voy a decir una cosa y vuelvo y repito para las personas que están escuchando, los que están en contra de Kevin, que dice que lo mataron por Bocón. Los que no están en contra, pues bien también que escuchen. Pero yo les voy a decir aquí la verdad. Yo estoy delante del Espíritu Santo. No soy una persona que tiende a mentir. Yo digo la verdad y la digo como es. Y yo creo que si mi hijo Kevin hablaba claro como el agua, pues yo creo que se lo sacó a mí. Verdaderamente. Y no hay una cosa mejor que esa. Bueno, obviamente a Dios lo mataron por decir la verdad. Obviamente. Pero digo algo. Desde un principio que mi hijo encuentra este video. Sí, él encuentra un video con esta persona Osuna. Y estoy hablando de, pues del cantante, obviamente. Cuando mi hijo encuentra eso. Desde un principio lo que le está pidiendo a él. Y voy a resumirlo porque ya creo que esto se ha hablado muchas veces. Yo no voy a contar algo que la gente no sepa. Desde un principio lo que mi hijo le pide a él es que lo ayude a cantar. Eso era lo que mi hijo quería. Mi hijo lo que quería era tener un sueño de cantante. Que obviamente yo estoy metida en todo esto de un principio. Y yo le dije a él, tú sabes qué. Si tú naciste, Dios te creó a ti para cantarle a Dios, no para cantarle al mundo. Porque el mundo a ti no te va a dejar nada. El mundo es un traicionero. Y yo siempre estaba con él ahí, llamándole la atención. No soy una madre más priola, como personas han dicho, que les quede claro. Pero desde un momento lo que pedía era cantar. Pero la persona Osuna, Juan Carlos Osuna, es lo que le dice es, no, yo te voy a dar tanto dinero. Yo quiero que tú me entregues el link y que tú me dejes eso porque yo necesito borrarlo. Eso era lo que él quería. Pero sí, ya mi hijo tenía ese video, pero en realidad no era el único que tenía el video. Habían dos o tres personas que lo tenían porque ya eso estaba público. En ningún momento tenía 16 años. Porque en donde él hizo ese video no cogen a personas menores de 19 años o menores de 18. O sea, aquí no cabe la mentira. ¿Sabes? La mentira tras mentira tras mentira sigue siendo mentira toda la vida. Yo no sé hasta dónde esa persona va a llegar. Inclusive el abogado Salgardía, que lo sigue defendiendo porque está defendiendo lo indefendible. Que de que le quede claro que cuando esto salga, que yo se lo dije a sí mismo, él defiende lo indefendible. Obviamente está que ese es su trabajo, porque no sé si fue lo que él cogió, que fue mentirología o fue leyes como tal. Porque cuando a ti te llevan a un tribunal, obviamente te alzan la mano y te la ponen encima de la Biblia y usted va a decir aquí toda la verdad. Digo, eso creo. Si no estoy en lo correcto, pues que me disculpen. Pero eso fue así. Todo fue porque él quería que él lo ayudara a cantar, aunque sea un pedacito de una canción, un featuring como le llama. Eso era lo que él quería, eso era todo. Él no quería dinero. Muchas veces él se lo dijo, yo no quiero tu dinero. Y eso está en evidencia, escrito en todos sus textos. Que eso fue todo lo que yo le mandé a la fiscal. Aquí no se está hablando mentira, aquí se está hablando con evidencias. Te pregunto con todo respeto, mamá. Kevin y Ozuna, ¿tenían una relación? Sí. ¿Cuánto tiempo, desde cuándo, cuánto tiempo esta relación estuvo? Estuvieron la primera relación íntima, que fue en el aeropuerto de Miami, en el hotel, donde él lo citó para darle sus primeros 50 mil dólares. Ahí tuvieron su primera intimidad. Que le quede claro que todo lo que mi hijo hacía, me lo decía a mí. Que eso quede claro. Que mi hijo a mí no me va a mentir. Porque así como me decía las cosas buenas, me decía a mí, mami, mami, hice esto, lo siento mucho, mami. ¿Tú me entiendes? Y que yo le dije a él, ten cuidado. Pero ya él tenía 25, 25 años, que por más que yo le dijera, él quería hacer lo que él le diera la gana. Porque yo era un hombre. De que yo estaba en el medio, impidiendo muchas cosas. Sí, también. Pero que le quede claro que sí tuvieron intimidad. Y lo siento muchísimo por su esposa cuando le lleguen estas noticias. Porque ella no tiene la culpa, claro que no, de tener un hombre, digo, un tipo de ese hombre. Yo estuve hablando ayer aquí de una situación porque se ha hablado mucho de que Kevin es bocón, que Kevin hablaba mucho, que Kevin sabía mucho y que incluso por esa razón es que lo asesinan. Porque a mucha gente no le conviene que Kevin hablara tanto en las redes sociales. Pero nosotros hemos hecho una investigación total a través de todas las redes sociales. Y en realidad no vemos que de todos los mensajes subliminales que Kevin hablaba, no nos parece, ¿verdad? A ciertas personas de que Kevin fuera un bocón. Al contrario, lo que nos damos cuenta es que Kevin era una persona que estaba de cierta manera enviando unos mensajes subliminales, quizás de auxilio, porque quizás Kevin, de cierta manera, de forma privada, era acosado, era acechado, era amenazado, era traicionado. Confió en gente que no debió confiar. A mí me llegó una información donde supuestamente implica Arcángel y dicen de que Arcángel, pues, le sacó esta información y que podría ser la persona que regó de que Osuna y Kevin Fred eran amantes. ¿Tú sabes algo de eso? Pues mira, este, el hijo mío, pues, le confesó esto a Arcángel. Él me lo llegó a comentar. Obviamente yo no estuve en la conversación, como no estuve en muchas conversaciones, pero vuelvo y te digo que él me lo contaba las cosas a mí. Todo, claro. Y él me contó que él sí se lo confesó a Arcángel. Arcángel juró por sus hijos que no se lo iba a decir nunca a Osuna. Pero ahí se llegó el momento, pues, en que él se lo dice. Al otro día, Osuna lo llama peleándole a él que porque él se lo dijo a Arcángel. ¿Qué pasa? Te voy a dar un detalle de que cuando en ese momento, antes de matar al Tonka, Giovanni, el Tonka llamó a Kevin y le dijo, ten cuidado porque Arcángel me dijo a mí que qué íbamos a hacer contigo porque tú ibas a destruir a una familia. Y él lo que le dijo fue, aparentemente, él le dijo a Arcángel que a Kevin Fred nadie lo iba a tocar, que él iba a hablar con él, pero que a nadie lo iba a tocar. Porque a toda esta, Giovanni le decía a Kevin, eso es problema entre tú y Osuna, y aquí nadie se puede meter. Y que él tuviera cuidado porque el hombre tenía dinero y la persona que tiene dinero, pues, tiene poder y Kevin no estaba al alcance de él. Kevin había trabajado con Arcángel en algún momento. Se ha comentado que ellos colaboraron o que Kevin le escribió canciones a Arcángel. ¿Tienes algún conocimiento de eso, mamá? No, que yo sepa, no. Ok. Que yo sepa, no. El Kevin me había comentado a mí que en un momento dado ellos compartieron. Él fue para un hotel, creo que estaban en Puerto Rico, y se llamaron, y hasta Kevin fue para allá, y él estaba con su esposa, y estaban compartiendo en una habitación. Ok. Otra cosa que yo quiero aclarar, mamá, que es un punto bien importante, también se han estado especulando, de que ustedes como familia están generando y que un dinero a costilla de toda esta situación de Kevin y Fred. Y yo quiero que aproveches este momento para tú aclararle a la gente que ustedes, si tienen poder o no poder, por ejemplo, la regalía de Kevin por la música que suena a través de las redes sociales, si ustedes tienen poder de las plataformas sociales de Kevin como YouTube, los Views, tú sabes que se recauda dinero con todo eso. Ustedes en realidad manejan todo lo que es los Miria, las comunicaciones mediáticas de las redes y todo esto, donde se puede generar dinero con la música de Kevin. Pues mira, no, hasta ahora no, pero también estuve en Miami la semana pasada averiguando sí a un abogado para verificar eso de YouTube, como había un muchacho que estaba encargado de eso de YouTube. Cuando yo, cuando ese muchacho firma, pues el contrato con Kevin, que Kevin había firmado con dos o tres personas, y ese muchacho también se inscribe ahí para ayudarle en eso de YouTube, en el momento dado, este muchacho está ahí involucrado también, pero ¿qué pasa? Que a mí me dio mal espina y yo le dije a Kevin, Kevin, averíguate, porque posiblemente ya tú tengas algo, y Kevin que no, y yo que sí, hasta que a la larga digo, bueno mami, yo voy a hacer lo que tú digas, voy a ir a las oficinas de YouTube, me voy a presentar allí a ver qué es lo que hay. Exactamente, cuando llega, ya esta persona ya había cobrado el primer cheque, llamando todo el tiempo a Kevin y diciéndole a Kevin que no había nada. Pero hasta ahora, hasta ahora, yo no he conseguido un abogado, pero ese abogado, como es en Puerto Rico, me dijo que no me podía ayudar. Y me está tratando de conseguir otro abogado. ¿Qué pasa? Yo no me meto en nada de esto de música, yo no escucho inclusive ni la música de... La he escuchado de primera intención, mami, ¿qué tú crees de esto? ¿qué tú crees de ello? Y yo pues, hablan mucho malo, aquello, lo otro, pero vuelvo y te repito, que yo no podía hacer nada en contra de eso. ¿Entiendes? Yo, pues no le escucho suficiente. Pero sí, los nenes míos me han dicho, mami, se está generando dinero, y si Kevin dejó eso, yo creo que la persona para cogerlo eres tú. Yo digo, pues, ¿sabes qué? A mí eso no me interesa. Pero que uno de los nenes míos me dice, mami, sabemos que no te interesa, pero es algo que te va a ayudar a ti como quiera. Y es propiedad de tu niño, claro, que es tuyo. Y como quiera, pues, ellos me dijeron, mami, cógelo. Pero créeme que eso no estaba en mis planes para nada, porque no me interesa. Hasta ahora yo llevo toda mi vida sirviéndole al Señor, y hasta ahora, a mí nunca me ha faltado nada en mi casa. Pero sí, te digo que estoy, estamos en proceso de eso. Él quería sacar un lip gloss también, y estamos en proceso de a ver cuándo, porque ya la gente, pues, nos los estaban pidiendo, y cuando Kevin dio como que la sugerencia, pues, ya le estaban diciendo que sí. Y eso era lo que él quería. Ahora, si yo lo saco, vuelvo y repito, yo lo sacaría haciendo cosas, pues, listas, transparentes, cosas así, pues, porque yo no, no, no te interesa maquillarme ni nada de eso. Si en algún momento se dijera a hacer colores, pues, ya eso encargaría la nena mía. Yo ahí, pues, lo primero que salga, que sería lo transparente, ahí yo lo saco, que es lo que me corresponde. Pero el resto, en realidad, pues, no. O si acaso, pues, que ella coja ese rumbo de los lip gloss, eso a mí, pues, tampoco me llama mucho la atención. Claro, claro. ¿Recuerdas el nombre de esta persona que puede estar manejando las plataformas sociales de Kevin? Pues, mira, se llama Oscar, pero el apellido como tal, no. El apellido como tal, no. Ok. Bueno, Oscar, si escuchas esto, toma chocolate, paga lo que debes, y devuelve esta plataforma que no te corresponde. No, te corre. Pero sí, lamentablemente, si nos llegamos a comunicar con el abogado, pues, allí en YouTube, me imagino que darán el nombre y el apellido de él, de la persona que cobró ese dinero, y que sepa que si no lo paga, pues, se va a demandar. Y vuelvo y te repito que a mí no me interesa, pero de eso se encargará el abogado. Y vuelvo y te repito que en un video que hizo Kevin, Kevin hasta lo dijo. Mira, a mí no me interesa. O sea, si cogieron esa primera parte, mire que lo cojan. Lo puede buscar en uno de los videos que lo dice clarito. Ok. Vamos a pasar a este tema que es sumamente importante. El 9 de enero, y creo que es importante, y te lo leo, mamá. El 9 de enero, Andrea Victoria de Castro Font publica a través de su plataforma, es simple, vivimos en una sociedad donde reina el morbo y apenas le damos cobertura a lo que realmente la merece. Una y otra vez nos desenfocamos en mil sucesos erróneos, en vez de darle énfasis a lo que realmente importa. Un pueblo que dice ser unido, pero una y otra vez se atacan unos a los otros y le cierran las puertas a quien tienen una voz para realmente restaurar un pueblo que a gritos pide unión y ayuda. Nos estamos destruyendo y no lo vemos. Se preocupan más por documentar crímenes que enfocarse en lo que realmente está pasando en nuestro país. Ahí dice paz para Bayamón. Farruko, hagamos viral lo que realmente merece ser viral. Un día antes del asesinato de Kevin Fred. ¿Qué opinión merece el referente Andrea de Castro Font, mamá? Pues mira, Andrea de Castro Font yo creo que fue, no sé, llegó a la vida de Kevin como un, dos, tres. De la nada. Yo a esa muchacha, la comunicación que yo tuve fue cuando llegó al apartamento de mi hija, de mi hijo Kevin, en Miami, que inclusive ya creo que se quedó dos días o tres, que inclusive para que ella lo sepa, fui yo la que le dije al hijo mío, saca la de aquí y no confíe en esa mujer. Clarito se lo dije. Pero obviamente digo y repito a las personas, a los hijos que estén escuchando cualquiera, que no hay mejor consejo del de una madre. Eso es lo único que yo digo. Pero que entonces Andrea de Castro Font tuvo que ver mucho con esto. Ella fue una de las que hizo una reunión, que inclusive ni el hijo mío sabía. Y esa mujer se llegó allí, al sector de Playita, bregando con eso del Bajo Mundo, que no entiendo de verdad cuál es la necesidad de ella estar allí, si se quiere hacer renombre por ese círculo. No entiendo lo que ella quiere hacer. Pero para mí... ¿Una reunión para qué? Para hablar con Vicente Saavedra, que es el productor o el manager de Osuna, que estaban allí, que inclusive el hijo mío me llama y después de ahí me dice que estuvieron hasta una pequeña discusión entre ellos, donde Vicente lo amenaza y le dice a él, a ti lo que se te meten son dos bofetas, se te quita el celular y ya. Entonces, ¿qué pasa? Matan al hijo mío y el celular se desaparece. Es que hicieron ese crimen tan obvio y tan brutamente que ahí mismo ellos se chotean. ¿Por qué? ¿Por qué Andrea, después de entrar al apartamento, ganarse a Kevin Fred, le monta este rancho, hace esta reunión sorpresiva? ¿Y con qué objetivo? ¿Por qué Andrea le hace esto a Kevin? Pues no sé, para mí que ella se sentía celosa, porque como ella también tenía una relación íntima con Osuna, que inclusive eso sale en varios textos también, del celular de mi hijo, porque están testeando, y ella pues le dice hasta cómo él se sentía, lo celoso que era con ella, y todas las demás cosas, hasta cosas íntimas, que esas partes a mí, pues eso a mí no me interesa, pero ahí se están hablando, pues yo creo que esa parte donde ella se siente con ese tipo de celos, donde ella después le reclama a él y lo llama diciéndole a él, a Kevin, dime la verdad si tú estás con fulano, eso es lo que están diciendo, y fulano quiero decir Osuna, Juan Carlos Osuna, dime si tú estás con él. Pero antes de ella hacer ese reclamo, pasó un suceso, ellos tuvieron una noche de fiesta, según mi fuente, en esa fiesta, según esta fuente, me dice a mí que ella se lleva a Kevin a su apartamento en Miami, y que ahí ella se abre con Kevin, le confiesa a Kevin que tenía una relación con Osuna, y todos los detalles íntimos de esta relación sexual, Kevin no dice nada o también le dice, espérate, está contigo y conmigo a la vez, eso no pasó. No, 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 Kevin en ningún momento le dice a ella nada, ella es la que todo el tiempo se abre y Kevin se mantuvo callado, tampoco eso sucedió en Miami, eso sucedió en Puerto Rico, porque en Puerto Rico ellos dos se juntaron, pues Andrea de Castro le cayó muy bien Kevin, la forma de él de ser, y ahí vino entonces ella a abrirse de la relación que tenía con Osuna. ¿Sabes qué? Eso sucedió y ellos fueron, creo que salieron a una discoteca donde ella estaba ya bastante tomada, y después de ahí pues entonces van al apartamento de ella, y ahí es que entonces ella se abre a estar diciéndole pues todo lo que sucedía con Osuna. Ok. De ahí es que entonces es que podemos entender por qué razón ella setea esta reunión y le monta esta pequeña sorpresiva trampa a Kevin. Bueno, posiblemente le llamaríamos así, una trampa, celos. Se ha comunicado Andrea, Osuna, ¿alguien se ha comunicado con usted mamá? No, para nada, ni se van a comunicar tampoco, no. Inclusive yo estaba viendo las partes donde él decía, dejen a la familia de Kevin Frey tranquila, no la sofoquen, no la corralen, no le pongan tanta presión, así como a nosotros también, esa familia está clara, está clara, y yo me pregunto, ¿clara de qué le estaba hablando? O sea, ¿qué le estaba hablando por mí? ¿Lo que yo sentía? No, clara yo estoy que sí, yo sé que fue él quien mandó a matar a mi hijo con Vicente Saavedra, que eso no, que eso no quiere, ni una tilde nada fuera de lo que yo estoy hablando, que eso lo sabe muy bien, era en su conciencia. Ya no tengo que hacer la pregunta, ya está dicho, ahora quiero... Donde hubieron, donde hubieron, este, discusiones entre ellos, donde, este, vuelvo y digo, lo de la extorsión es un simple cuento de hadas, si él no sabía lo que era una extorsión, ¿para qué fue para Miami a tirar una querella de extorsión? Porque él sabía que él se iba a fastidiar tirando esa querella, porque entonces, me supongo, dame tu celular, dame el tuyo, lo tenemos que rebuscar, lo tenemos que... Y al ver tanta evidencia que había ahí entre ellos dos, sabían que lo que tenían era una relación, no es ninguna extorsión, que no sea tan mentiroso, que yo sé, que yo sabía, y lo estoy diciendo, ya hacen, desde que mataron a mi hijo, yo manteniendo en silencio, que en cualquier momento, yo lo iba a desenmascarar, que esto quede claro, ante la policía de Puerto Rico, que sé que muchos de ellos ya están comprados por dinero, que le quede claro al gobernador Rosselló, hijo, que le quede claro a toda esa gente, que están cogiendo dinero por medio de él, y que Vicente está comprando a medio mundo, que claramente está que lo que está defendiendo son los derechos de los bienes monetarios, que no es que esté defendiendo a Asuna porque lo ama como amigo, no. ¿Sabe? Que se le quita la máscara también a ese hombre. Ahí no hay nada. Ellos simplemente se aman como cómplices, porque son cómplices de un crimen que ellos saben que se pasaron de la raya, que ellos no tenían que hacer eso. Y que quede claro que la mano de Dios va a caer sobre de ellos, que yo no sé que Dios es el que está mencionando Asuna. ¿Qué se cree que Dios le va a dejar pasar por alto esto? Si él sabe de la Biblia, como habla tanto de Dios, y ahora el otro Vicente sabe de que menciona tantas cositas de Dios, que se lea lo que le pasó al rey David, que era conforme al corazón de Dios, que mintió, mató, hizo todo, y Dios vino y le mató a su hijo, a pesar de que era conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque no se la dejó pasar por alto. ¿Qué se va a pensar él, que también le va a dejar pasar por alto esto? Él no mató a un hijo de cualquier persona que lo sepa. Él mató a un hijo de una sierva de Dios que le sirve a Dios, donde ya Dios me dijo a mí, yo voy a ser, y con tus ojos lo vas a ver. Toda la autoridad que me da a mí el Espíritu Santo de decirlo, que antes de que llegue a mí, la mano de Dios va a caer sobre de él, sobre su familia, y no le deseo más, porque yo oro para que Dios tenga misericordia de él, que en algún momento verdaderamente que se arrepienta de lo que está haciendo, y que se arrepienta también el otro Vicente Saavedra, que hay un Dios en los cielos, que hizo los cielos y la tierra, y dice que con su dedo limpia el polvo de la tierra, y que su ojo atalaya toda la tierra, ¿qué se pensaron ellos? ¿que Dios va a dejar esto por alto? Que se preparen, y que lo sepa la policía de Puerto Rico, y que se entere todo el mundo, que yo sé que él lo mandó a matar con Vicente, y con las otras personas del Bajo Mundo, y que conste, que yo sé que esa gente no tuvieron culpa los del Bajo Mundo, mira cómo te lo digo, ellos hacen su trabajo, y yo no tengo que ver nada con ellos, ni ellos tienen que ver nada conmigo, de que... de que...